Calle, dale, trago y hooka Calle, dale, trago y hooka Calle, dale, trago y hooka Ella no te quiere y no con esa puta Calle, dale Yeah Ja, ja, ja Si López once again That's right Y se presenta lo que enciende los motores Lo que pone la alegría, lo que tiene los controles Regálale velita y no flore Ella es una rompecama, se escuchan los rumores Dale pa' abajo hasta que el piso retumbe Cuando tú lo mueves es que todo eso se derrumbe Lo tiene más grande que pumba Hakuna, matate esa narga, la disco retumba Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Pa' que suene, pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Pa' que suene, pa' que suene Chaca 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 chacaca chaca 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 chacaca chaca 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 Uri como eso nos encuentra todo los dia Llamen a los bomberos o sino la policía Que tiene la discoteca prendía Y la velita que lleva casero er общем de chapangu y no lia Pide una pide u otra como si eso fuera dao Anda con dos corita que le hace lo mandao Tú 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 quieres llegar le estás pasao Pa tu ligues a mami tú tienes que tener un flow pesado Pide una pide otra como si eso fuera dao Anda con dos colitas que le haces lo mandao O tú quieres llegar le estás pasao Por tu ligues a mami tú tienes que tener un flow pesado Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene échale semilla a la maraca pa que suene, pa que suene En la discóptica es ella la mami que mas brilla ,y hay que tener f para parla de su silla, ella no es una mami sencilla Pa mi tengo la maraca ,na mas falta la semilla, y de uno pide otra como si eso fuera dão , dão na mas falta la semilla Pide una pide otra como si eso fuera dao Cho cha 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 Escalé semilla a la maraca pa' que suene Pa' que suene Pa' que suene Escalé semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Pa' que suene, pa' que suene Yeah, ja, ja, ja Coge la pipa pregunte Francis Pits El de los controles Se lo ves once again, that's right Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Pa' que suene Yo